Gracias. Y después pasaremos a hacer una especie de mesa redonda, digamos, que lleva por título COVID, cuidados y mercados. Y por último, pues cerraremos la jornada con un pequeño recorrido sobre todas las actividades que hemos realizado, principalmente para que sepáis, bueno, pues todo lo que hay disponible online y que podéis utilizar como recursos. Y para dar comienzo a la jornada, contamos con Javier Martín Nieto, que es Subdirector General de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid y que gracias a la financiación del Ayuntamiento, pues podemos realizar esta jornada y también todo el trabajo que hemos realizado durante el último año. Así que, Javier, te cedo la palabra. Pues, hola, buenas tardes a todas y a todos. Y nada, bueno, por mi parte, muy breve, ¿no? Efectivamente este es uno de los proyectos que cofinanciamos a través de la convocatoria de educación para un desarrollo sostenible y ciudadanía global de 2019. Es una convocatoria que todos los años publica la Ayuntamiento de Madrid y a mí un poco me gustaría, sobre todo, resaltar hoy, ¿no? Primero, felicitar tanto a Economistas Sin Fronteras como a la Asociación Andecha el trabajo realizado durante este año. Además, durante un año especialmente complicado, ¿no? Con la pandemia por medio y proyectos que, bueno, pues que estaban diseñados de una manera y que todos hemos tenido que trabajar para readaptarlos a la situación. Y en eso, pues, yo quiero reconoceros el esfuerzo para que al final todos los proyectos hayan podido salir adelante y cumplir sus objetivos y eso es una cuestión importante, ¿no? Bueno, en segundo lugar, bueno, hace poco teníamos una reunión de seguimiento con Economistas Sin Fronteras para ver las actividades que se habían ido realizando a lo largo del proyecto y la verdad que son súper interesantes. Además, hay algunas, yo creo que son muy importantes, por ejemplo, todos los talleres que se hacen en los institutos. A mí me parece que es un tema fundamental, ¿no? Si queremos avanzar en el tema de la corresponsabilidad y en la perspectiva de género, yo creo que es muy importante que se trabaje desde la infancia y con los más jóvenes, ¿no? Pero luego también, bueno, la verdad que actividades que creo que han quedado muy chulas, readaptándolas, ¿no? En la situación. El tema de los paseos por los barrios de forma virtual me parece muy interesante. Yo he estado viendo Gotetuán, Mebranzuel y tal, y la verdad que es fenomenal, ¿no? Y luego, bueno, otras actividades como el tema del cuizo, el tema de la propia app, ¿no? Que me parece interesantísima sobre la valoración de lo que supone, lo que debe o debería de suponer en la economía el tema de los cuidados, ¿no? Que me parece que es un tema fundamental y en el que es necesario que se sigan haciendo estos proyectos y que se siga tratando este asunto. Yo hoy, sin ir más lejos, en las noticias veía cómo había mucho alboroto porque, bueno, pues parece ser que las previsiones dan que el año que viene, pues la economía va a crecer, pues no sé cuántos puntos del PIB y todos, tres o cuatro más puntos de lo previsto, ¿no? Y al final la reflexión es que después de pasar por esta pandemia empieza, sin ser muy pesimista, pero yo no sé si vamos a aprender mucho de ella, ¿no? Porque otra vez de nuevo parece que todo en la economía lo limitamos a los puntos que vamos a crecer del PIB, ¿no? Y al final, pues es interesante y es importante que siga estando en el debate todo el tema de los modelos de desarrollo económico donde el PIB no es lo fundamental y donde temas como el tema de los cuidados tiene que seguir estando ahí cada vez más, ¿no? Y yo creo que en toda la literatura extranjera empieza a ser más habitual y yo aquí, pues, hay que, reconozco el papel de economistas y de crear y de tener siempre candentes todos estos temas, tanto el tema de los cuidados como el tema de la corresponsabilidad y el tema de las desigualdades, ¿no? Y sobre todo, como decía, y un poco para terminar, quizá lo más preocupante después de todo este periodo de pandemia no es que sabramos creciendo, sino quién se puede quedar atrás de ese crecimiento, ¿no? Y ya hemos visto que desgraciadamente la pandemia ha afectado especialmente a los colectivos más vulnerables, entre ellos a las mujeres, a aquellos que tienen menos oportunidades de acceder a la tecnología, etcétera, y ahora tenemos el gran riesgo de que, bueno, haya un crecimiento muy rápido después de esta pandemia, pero de ese crecimiento quien se quede atrás otra vez sean esos colectivos más vulnerables. Entonces, habremos todavía empeorado más, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, como decía, por parte del Ayuntamiento, felices de que, bueno, el proyecto le queda poco para terminar, está previsto que termine a finales de mayo, que se ha podido llevar adelante, y en ese sentido estamos muy felices, muy contentos con el resultado, con todo lo que hay en la página web, con las actividades realizadas, y, bueno, pues nada, animaros a seguir haciendo ese tipo de proyectos que son tan necesarios. Nada más. Pues muchas gracias, Javier, y, bueno, encantadas de tener la oportunidad de realizar todas estas actividades, así que muchas gracias al Ayuntamiento de Madrid también. Y, si os parece, pues damos paso ahora a Astrid Ajenjo Calderón, que nos va a hablar sobre los cuidados, que, digamos, va a enmarcar un poco, va a hacer una especie de charla marco. Y, bueno, Astrid es economista y es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad, de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, es profesorón, forma parte del grupo de investigación EcoEcoFEM, y también del Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo, y, bueno, por mencionar una cosa más, pues ha escrito un libro, además, que ha salido hace muy poquito, que lleva por título Economía Política Feminista, Sostenibilidad de la Vida y Economía Mundial. Así que, bueno, pues aquí os dejo con Astrid y, nada, Astrid, cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias Eva. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, siempre agradecer a Economistas Sin Fronteras que me den la oportunidad de compartir estos proyectos tan bonitos, ¿no? En los que coincido en que hacen una labor fundamental, ¿no?, de visibilizar, pues, lo invisible, ¿no?, como es el título de estas jornadas, ¿no? Bueno, pues la idea de mi presentación es hacer, pues, exactamente una introducción general a la Organización Social del Cuidado, sobre todo en el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Bueno, voy a compartir la pantalla. Se está viendo, ¿verdad? ¿Hay algún audio abierto? ¿Algún micro? Vale, vale. De acuerdo, bueno, un segundito. Me voy a poner, para no pasarme de tiempo, que me dé un toque el móvil, ¿vale? Y comienzo. Bueno, pues, un poco la idea de esta presentación es, como digo, enmarcar un poco esta idea de la sostenibilidad de la vida, el enfoque que, de alguna manera, subyace a toda la Organización Social del Cuidado, un enfoque que procede de las miradas feministas sobre la economía, y que se centraría en algunos elementos esenciales, como es, en primer lugar, desplazar la idea de lo que convencionalmente se entiende por economía, como señalaba antes Javier, ¿no? Pues, si seguimos pensando que la economía es el crecimiento o la expansión de los mercados, pues, es una mirada muy reduccionista, ¿no? Porque, realmente, lo que debemos situar en el centro son las condiciones de vida de las personas, la cotidianidad, cómo sale adelante la vida en el día a día y cómo satisfacemos nuestras necesidades. Necesidades que, por supuesto, son materiales, en algunos casos, y vamos a necesitar la compra de bienes o servicios para satisfacerlas, pero también tenemos otro tipo de necesidades inmateriales, de afectos, de cuidados, etcétera, que no proceden del mercado y que el mercado no tiene ningún papel en su satisfacción, ¿no?, sino que intervienen otro tipo de agentes. Esa va a ser la primera idea, situar en el centro las condiciones de vida de las personas. Y aquí el cuidado se establece o se interpreta no solo como una necesidad o un trabajo que permite satisfacer esa necesidad, sino que el cuidado se entiende como un punto de vista estratégico para preguntarnos si en este sistema económico se cuida la vida, ¿no?, si se sostiene la vida y en qué condiciones y qué obstáculos emergen. Entonces, el cuidado va a suponer un punto de vista central cuando de lo que se trata es de situar a la vida, a las condiciones de vida y las personas en el centro de la economía. En este sentido, el éxito económico no va a venir asociado por el beneficio, ¿no?, o la abstención o la maximización de beneficios, sino que va a estar asociado a la consecución de bienestar humano. Es decir, no a la mera supervivencia, satisfacer necesidades básicas y sobrevivir y estar así, sino al alcanzar condiciones de vida, estándares de vida, calidad de vida socialmente afectables, ¿no?, o lo que hablamos siempre en términos de consecución de vidas dignas. Y aquí, desde todas estas ópticas que estamos planteando cómo se cuida la vida, poner la vida en el centro, siempre hay que tener también como punto de vista clave las relaciones de poder que se generan en el sustituimiento de la vida, ¿no?, que atraviesan esa gestión cotidiana de la vida y aquí el enfoque de género obviamente va a ser un punto de vista central. El género, por supuesto, atravesado por otros ejes, como va a ser la edad, como va a ser la raza, el estatus migratorio, como va a ser las distintas capacidades, etcétera. Esos son, por tanto, cuatro claves fundamentales en este enfoque de la sostenibilidad de la vida. Y aquí, claro, podemos decir entonces, ¿vale?, ¿y cómo se sostiene la vida en el marco de este sistema económico? ¿El sistema económico realmente existe? Bueno, pues para ir contestando a esta pregunta, para ir desgranando en cómo se sostiene la vida, podemos ir atravesando distintos niveles desde un punto de vista más macro o más sistémico hacia un punto de vista más micro, que tiene que ver con las personas concretas, ¿no? En ese plano macro, claro, cuando, o ese nivel superior, ¿no?, cuando hablamos de cómo se cuida la vida o cómo se sostiene la vida, un primer elemento fundamental que hay que tener en cuenta es la relación entre la economía y la naturaleza. Es decir, el sistema económico está inserto en un sistema social más amplio y este, a su vez, en la biosfera, ¿no? Y es fundamental que exista esa compatibilidad entre el sistema económico con esos sistemas biológicos y naturales, porque si no, es que no es que no se sostenga la vida, sino que es que no sería posible la vida. Ya no sostenerla, sino que exista o que se dé la vida. Porque la naturaleza no es solo un factor productivo, tal y como nos plantea la economía convencional, es decir, un almacén del que extrae recursos y un vertedero al que desecharlo, ¿no?, sino que la naturaleza es fuente de vida, fuente de biodiversidad. Y es fundamental que sea compatible en estos términos. Si seguimos descendiendo ante esa pregunta amplia de cómo se sostiene la vida, lo que sale a la luz son múltiples esferas de generación de recursos que permite satisfacer nuestras necesidades. Es decir, lógicamente, vivimos en un sistema económico capitalista donde el mercado ocupa un papel fundamental en cómo satisfacemos nuestras necesidades, ¿no? El mercado y, sobre todo, es decir, como personas que vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, ese salario procedente de ese trabajo mercantil, pues como un recurso fundamental. Claro, lógicamente, para comprar ciertos bienes o ciertos servicios en el ámbito del sector privado, ¿no? Pero también hay otros elementos que otros agentes, otras esferas de actividad que nos proporcionan recursos fundamentales en nuestro día a día, ¿no? Solo hay que pensar en las necesidades que tenemos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. El mercado ocupa un papel importante, pero no el único. No todo está ocupado por el mercado. Por tanto, la economía no solo, cuando pensamos en el funcionamiento de la economía, no solo podemos pensar en cómo funciona el mercado, ¿no? Porque el Estado nos proporciona también recursos fundamentales para sostener, para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Toda una serie de bienes o servicios públicos que son fundamentales en el marco de un Estado de bienestar, ¿no? En nuestro caso concreto, en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de pensiones, de pensiones sociales, de atención a la dependencia, etcétera, ¿no? Por otra parte, tenemos también una esfera fundamental que son las redes sociales y comunitarias. Nuestras redes de apoyo, ¿no? Nuestras redes de finales, nuestros colectivos, nuestros grupos que nos permiten satisfacer nuestras necesidades que nos permiten o que nos proporcionan esa mejora también de las condiciones de vida. Y, por último, tendríamos los hogares como esa esfera clave en la sostenibilidad de la vida porque es donde todos esos recursos de esas otras esferas llegan y, al final, los hogares actúan como ese colchón último. Ese espacio de bienestar cotidiano, ese espacio de bienestar encarnado en las personas concretas que los componen, ¿no? Claro, ¿qué es lo que vemos? Muy brevemente, ¿qué papel en nuestro contexto concreto tiene cada una de estas esferas? Pues, ¿qué estamos viendo? Los Estados, por ejemplo, a medida que, por ejemplo, en esta última década, a raíz de la última crisis, pero no solo esta última crisis, sino que tiene que ver con todas las políticas neoliberales que nos vienen, digamos, atravesando el funcionamiento de la economía desde hace décadas, hace que los Estados crean cada vez más los Estados del bienestar, en este caso Estados más adelgazados, ¿no? A raíz de toda una serie de privatizaciones, de recortes sociales, de erosión progresiva de instituciones como puede ser la negociación colectiva o la propia fiscalía progresiva. Es decir, el Estado cada vez va teniendo menor responsabilidad en el sostenimiento de la vida frente a mercados cada vez más, digamos, más fortalecidos, ¿no? Todo lo que es un sector privado. Si bien, por otra parte, los mercados de trabajo, son un mercado de trabajo o más bien las relaciones laborales, son relaciones laborales cada vez más precarizadas, a raíz de toda una serie de políticas de corte deflacionista, de todas las reformas laborales, de forma que dependemos cada vez más, digamos, como el Estado se va reduciendo, cada vez necesitamos tener más dinero, es decir, más salario, para poder conseguir eso que ya no nos ofrece el Estado conseguirlo en el sector público. Pero ese salario cada vez es más, bueno, digamos que se ha producido también un estancamiento y cada vez más las condiciones laborales son cada vez más precarias, más inciertas, más inestables, de forma que somos poblaciones muy dependientes de los salarios y, por tanto, muy vulnerables ante los económicos. Otra esfera que merece rescatar son las redes sociales y comunitarias y cómo también en estas décadas se van produciendo un debilitamiento, claramente además en las ciudades, por ejemplo, e incluso en los pueblos. En los pueblos las redes sociales y comunitarias están mucho más fortalecidas, pero en las ciudades lo que vemos es también un debilitamiento. En última instancia, si se producen todos estos cambios en cada una de esas esferas, luego son los hogares, en última instancia, los que absorben los shocks económicos, los que actúan como ese colchón último de ajuste, desplegando por múltiples estrategias de supervivencia, partiendo, por supuesto, del endeudamiento, pero desde luego del trabajo no remunerado, invisibilizado, que actúa como factor equilibrante. Y aquí es donde merece la pena rescatar esta metáfora que utilizamos en Economía Feminista de la idea del iceberg económico, en el sentido de que hay toda una parte que está visible, que es la que está compuesta fundamentalmente por el mercado y el Estado, todo lo que tiene que ver con el ámbito mercantil, con el ámbito productivo, con el trabajo remunerado, que está sostenido por todas esas esferas que tienen que ver con las redes sociales y comunitarias y, por supuesto, con los hogares, con el ámbito de lo doméstico, de lo reproductivo, y que si eso, si digamos, si esa parte que podemos, es que es difícil separar lo productivo y lo reproductivo, porque al final todo es lo mismo, pero si nos sirvía esa separación, la parte productiva no tendría, no podría darse, sino, es decir, las personas no podríamos ir a vender nuestra fuerza de trabajo, ir a nuestras empresas, ir a nuestras, si no tuviéramos toda una serie de necesidades satisfechas que tienen que ver con la propia supervivencia, con el mantenimiento de los cuerpos vulnerables y también de las personas que tenemos a nuestro cargo, es decir, hay toda una parte que es fundamental para la economía, que tiene que ver con esa gestión cotidiana de la vida, pero que está totalmente invisibilizada, es decir, esa es una parte que no se ve, que no sé ni siquiera lo que ahí ocurre, no se nombra como trabajo, son las cositas de las mujeres, o sea, eso no se nombra como trabajo, no se mide, no se remunera, lo que ahí ocurre, y sobre todo lo que creo que es más importante es que no se politiza lo que ahí ocurre, es decir, no se convierte en conflicto político lo que ocurre en esa esfera de lo doméstico, en esa esfera de lo reproductivo, no tiene ese componente político que sí tiene esa parte visible, por eso hablamos de que está invisibilizado sobre todo porque no genera conflicto político lo que ahí ocurre. Entonces, una vez que hemos visibilizado que hay múltiples esferas que permiten sostener la vida, hay un último nivel que tiene que ver con que esas esferas no están compuestas por entes abstractos, están compuestas por personas concretas que son las que en última instancia asumen la responsabilidad de sostener la vida, y ahí cuando nos preguntamos qué personas asumen esta responsabilidad, emergen múltiples relaciones de poder que es fundamental desvelar, que es fundamental visibilizar también, y aquí el género actúa como un elemento estructurador clave. El género, por supuesto, atravesado, como decía antes, por la clase social, por la raza, estatus migratorios, distintas capacidades y género, etcétera, etcétera, que van a definir qué personas asumen mayor responsabilidad sobre el sostenimiento de la vida. Cuando miramos ese nivel micro desde una óptica, un enfoque de género, de una mirada feminista, lo que observamos es, en primer lugar, que ese iceberg está sostenido por la división sexual del trabajo, esa idea que, bueno, tradicionalmente se asocia a la enseñanza del hombre proveedor, mujer ama de casa, aunque ahora actualmente sería más bien una división de hombre o hogares, más bien con un solo proveedor, hombre proveedor, mujer también proveedora, pero también ama de casa, es decir, como cuidadora principal, y todo eso como se traduce en esa concreción micro, que sería la familia nuclear tradicional, y cómo todo ello, tanto la división sexual del trabajo, como digo, todas esas relaciones de poder en la hora de repartir los cuidados, tiene mucho que ver con lo que desde la economía feminista se denomina la ética reaccionaria del cuidado, es decir, cómo desde que somos niñas, la feminidad hegemónica, lo que se supone que es ser mujer, y más que ser mujer, ser una buena mujer, está muy asociada a ese rol cuidador, a esa labor de cuidador, a la buena madre, la buena hija, la buena esposa, ¿no? Cómo desde que somos pequeñas, los juguetes que nos están diciendo con los juguetes que tenemos que jugar, todos nos van, nos van construyendo ese rol cuidador, ¿no? Hablamos de roles de género claramente, y el rol absolutamente feminizado es ese rol cuidador, que por supuesto, yo esto siempre lo digo en estos términos, o sea, por supuesto que nosotras, las mujeres, en principio podemos parir, podemos amamantar, pero no tenemos ningún gen que nos diga que fregamos mejor el váter, o sea, es una construcción social en base a esa ética del cuidado que se asocia a esa feminidad hegemónica, además, cuidados que están en esa feminidad, ¿no? Muy asociados al sacrificio, al amor, es decir, un poco al que tú cuidas porque, bueno, porque amas, ¿no? Y claro, a la hora de cuidar, por supuesto que hay muchas dosis de amor, pero también hay mucha norma social, mucha imposición, mucha culpa, y eso es fundamental verlo, ¿no? Entonces, todo esto podemos resumirlo en esa idea de ética reaccionaria del cuidado que está en esa, que atraviesa ese iceberg económico y que tiene mucho que ver con esa invisibilidad de las esferas domésticas y reproductivas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos comprobar esta división sexual en trabajo, no? Pues aquí, es decir, lo que vemos, por ejemplo, en nuestro contexto, en nuestro español, las últimas décadas, las mujeres hemos salido a la parte productiva de forma prácticamente a la par, ¿no? O sea, estamos en los mercados de trabajo prácticamente a la par que los hombres, estamos en las universidades, estamos en esa parte productiva prácticamente 50-50, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los hombres no han entrado a esa parte reproductiva en la misma proporción en la que nosotras hemos salido. ¿Qué ocurre? Que ahí se produce un desajuste fundamental, porque las necesidades cotidianas de mantenimiento del cuerpo, de cuidados, de cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros mayores, a las personas dependientes, cuidamos a nosotras mismas, alimentarnos, comprar, cocinar, fregar, barrer, planchar, etcétera, todas esas necesidades no han cambiado. Lo que ocurre es que no hay una persona plenamente disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para poder satisfacer esas necesidades. Claro, ahí se produce un desajuste fundamental que tiene, que conlleva una serie de problemas sociales de profundo calado. Y todo este desajuste que podemos englobar en esa crisis de los cuidados tiene mucho que ver, por supuesto, con la caída de las tasas de natalidad, con el crecimiento de la población, con las desigualdades en los mercados de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos comprobar cómo, digo, se desajuste? Con un indicador fundamental, que son los usos del tiempo. El Instituto Nacional de Estadística ha realizado dos encuestas en las que nos plantea, hace una encuesta en la que pregunta, pues, ¿a qué dedicamos? No a 24 horas al día, ¿no? En qué tipo de actividades distribuimos nuestro tiempo. Cuando vemos las labores de cuidados, o sea, lo que el INE llama hogar y familia, que es fundamentalmente trabajo doméstico y de cuidados, lo que observamos es estas diferencias entre hombres y mujeres. Estamos hablando que en lo que tiene solo que ver con, como digo, con el trabajo doméstico y de cuidados, las mujeres estamos dedicando de media 34 horas más a la semana que los hombres. Por ejemplo, en el cuidado de educación de los hijos estamos hablando de 11 horas más, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En distintos tipos de cuidados y distintos tipos de labores domésticas. Claro, 34 horas a la semana que estamos en los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados son 34 horas que no estamos en otro sitio, que no estamos en el trabajo remunerado, que no estamos en descansar, que no estamos en autocuidarnos, que no estamos organizándonos políticamente, sindicalmente, que no estamos... Es decir, al final incluso lo podemos reducir a esa mera cuestión de tiempo, ¿no? Porque si algo nos iguala a las personas son las 24 horas del día. Nosotras estamos más tiempo en ese espacio doméstico, sobre todo estos cambios se ven, sobre todo cuando hay responsabilidades a cargo, lógicamente, cuando hay criaturas, cuando hay personas mayores a las que cuidan, ¿no? Entonces, como vemos, las mujeres hemos actuado, repito, en nuestro contexto concreto y, por supuesto, siempre atendiendo ese punto de vista interseccional, pero hemos actuado como ese factor equilibrante oculto, resolviendo la reproducción cotidiana de la vida con una sobreexplotación de nuestro tiempo y de nuestro trabajo. Además, en muchos casos, mistificado en esa idea o en ese discurso muy neoliberal de la superwoman, la mujer que todo lo puede y que, por supuesto, además, sale perfecto, en voluntad de todo esto, ¿no? Guapa, trabajadora, mujer de su casa, es como todo, ¿no? Y, encima, ese discurso que nos ha sobrecargado y nos explota a distintos niveles, encima, lo tendríamos que aplaudir porque las mujeres son guerreras, ¿no? Pero otra de las estrategias es redistribuir cuidados entre unas mujeres y otras también en base a ejes de poder. Muchas veces, el traspaso generacional, ¿no? Como abuelas, ¿no? También abuelos, por supuesto, en ese caso, prácticamente a la par, están cuidando, ¿no? Están ayudándonos en esa gestión cotidiana de la vida y, por supuesto, como un elemento fundamental que tiene que ver con el empleo de hogar, es decir, con contratar a mujeres, generalmente, con una situación de vulnerabilidad mayor, generalmente van a ser mujeres migrantes, probablemente de situación o mayoritariamente situación irregular, en lo que se conforman estas cadenas globales del cuidado, en las que mujeres están dejando sus responsabilidades de cuidado a cargo de otras mujeres para venir aquí a satisfacer nuestras necesidades de cuidado, ¿no? Yo creo que más adelante en la mesa vais a tener ocasión de hablar de empleo de hogar y del régimen profundamente discriminatorio que existe en España y todo lo que hay que luchar en ese sentido. Entonces, toda esta división sexual del trabajo, como digo, tiene consecuencias fundamentales en la vida de las mujeres. Por ejemplo, desde el punto de vista del mercado laboral, claro, no nos puede sorprender que el hecho de estar más tiempo en el trabajo doméstico y de cuidados, como digo, es menos tiempo en el mercado de trabajo. No es de extrañar que tengamos menores tasas de actividad, menores tasas de empleo, mayores tasas de temporalidad, mayores tasas de parcialidad, que tengamos más interrupciones en la carrera profesional, que no podamos romper esos techos de cristal o que no salgamos de esos suelos pegajosos, ¿no? De precariedad, de actividades feminizadas absolutamente precarizadas. No nos puede sorprender que todo eso tenga su, digamos, tenga su reflejo en que, en última instancia, estamos ganando menos dinero. Claro, si es que estamos menos tiempo en el mercado de trabajo y, además, el tiempo que estamos ganamos menos dinero. Por ejemplo, porque no tenemos el mismo acceso a ciertos complementos salariales, como puede ser, por ejemplo, hacer horas extras, porque eso supone más disponibilidad de tiempo. Entonces, la brecha salarial, en última instancia, no hace referencia a esa discriminación directa, oye, te pago menos porque eres una mujer, sino que está haciendo referencia a este conjunto de desigualdades estructurales que atraviesan el mercado de trabajo y que tienen que ver con la división sexual del trabajo de la que hablábamos, ¿no? Una brecha salarial que, por cierto, se refleja en la última etapa de la vida, en la brecha de las pensiones y que, por supuesto, tiene su contrapartida, pues, en todo el retraso, los retrasos que está habiendo en la edad de maternidad, en ese, bueno, en esos horizontes más inciertos, en esos proyectos de vida. Es decir, que una división sexual del trabajo que tiene unas consecuencias diferenciales, claramente, para las mujeres, ¿no? ¿Qué vemos en esta crisis? En esta crisis, el problema no es solo el COVID, o sea, la COVID-19 ha venido a, bueno, supone, por supuesto, una tragedia a múltiples niveles, pero no podemos olvidar que, antes del estallido de esta crisis, estábamos inmersas en un contexto de crisis sistémica y civilizatoria que ya preexistía. Estábamos en el marco de un colapso ecológico absoluto que está poniendo en riesgo la posibilidad de la vida. Una crisis de reproducción social que tenía mucho que ver con toda esta precarización de las condiciones de vida, con toda esta quiebra de horizontes vitales, esta incertidumbre estructural que nos asola, ¿no? O sea, con todo esto, ¿no? Y esa crisis de los cuidados que tiene que ver con ese desajuste que os decía en torno a cómo estamos cuidando y si son cuidados satisfactorios, tanto la forma de recibirlos como la forma de darlos, ¿no? Es decir, que la crisis de la COVID viene a acentuar también estos problemas, ¿no? Estos problemas que preexistían, ¿no? Porque, en última instancia, estamos en el marco de un conflicto capital-vida, que decimos en términos de la economía feminista, en el que se observa que existe un conflicto fundamental entre los procesos de acumulación capitalista y los procesos de sostenimiento de la vida de las mayorías sociales en condiciones de justicia y equidad. Pero, obviamente, esta crisis supone un punto de inflexión en este sentido, claramente en la crisis de los cuidados. Se vuelve a poner sobre la mesa que las mujeres estamos a la cabeza de la organización social del cuidado. En primer lugar, seguimos siendo las cuidadoras primarias en los hogares, en un momento en el que los cuidados se intensifican, ¿por qué? Es decir, las necesidades de cuidado se intensifican, se necesita echar más tiempo, ¿por qué? Lo primero, porque hay personas enfermas, sobre todo, imaginaos en los periodos de confinamiento, personas enfermas que no se podían acudir a los hospitales, que no, y había que cuidar en casa. En casa también había que mantener la actividad educativa de los niños y de las niñas, ¿no? Había que, por supuesto, tener que trabajar. Pero, además, es que la pérdida de ayuda mutua familiar o comunitaria también se ha prescindido. En el caso de los abuelos a la abuela es evidente el por qué, ¿no? Porque hay riesgo de contagio, entonces, eso que era una estrategia fundamental para sacar la vida adelante en el día a día y un poco conciliar, pues ahora esa estrategia no existe, ¿no? Eso, por tanto, por un lado, mujeres como cuidadoras primarias en los hogares, pero también mujeres como principales empleadas en esos sectores esenciales asociados al cuidado debido a esa segregación ocupacional que existe, ¿no? Que estamos en los sectores, nuestro empleo es fundamentalmente en sectores que tienen que ver con el cuidado, sectores sanitarios, educativos, en el empleo de hogar, en servicios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? En todos esos sectores que tienen que ver con el cuidado y que son sectores esenciales, lo cual, por tanto, ha intensificado en última instancia, de forma generalizada, una intensificación del tiempo de trabajo de las mujeres y, a su vez, también una mayor exposición al bien. Por tanto, preguntas que nos quedan en esta crisis y que habrá que ver en un plazo un poco, cuando tengamos un poquito más de distancia para ver los datos, pues ver, por ejemplo, si en los periodos de confinamiento ha aumentado la corresponsabilidad en los hogares, o sea, el hecho de que familias nucleares, ¿no? Vamos a poner parejas heterosexuales, donde vuelven y están todos los miembros del hogar confinados o teletrabajando, bueno, ha aumentado la corresponsabilidad en los hogares, porque lo que se observa, los primeros estudios que existen, es que, bueno, se observan pautas más igualitarias, pero en realidad la única actividad en la que los hombres han asumido la responsabilidad principal ha sido fundamentalmente en la compra, no por casualidad la compra era lo que nos permitía salir, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ver hasta qué punto se ha aumentado la corresponsabilidad y si esa corresponsabilidad ha venido para quedarse o es meramente coyuntural, ¿no? Por otro lado, el teletrabajo, hasta qué punto siempre se ha planteado que era una fórmula muy interesante de cara a la conciliación, pero yo creo que también estamos viendo los riesgos que tiene de falta de desconexión, de que los márgenes entre la vida personal, laboral, familiar se diluyen, en los tiempos de descanso, en fin, nuevos riesgos laborales, entonces, muchas cautelas también, por supuesto muchas ventajas, pero también muchas cautelas, ¿no? ¿Qué ocurre con las ocupaciones altamente feminizadas, muy aplaudidas desde los balcones, si van a mejorar las condiciones laborales? El ejemplo creado del empleo de hogar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Por supuesto, observar de forma muy detallada cómo van a aumentar las desigualdades o cómo han aumentado las desigualdades y, por supuesto, lo que tiene que ver con el aumento de la violencia machista, ¿no? Y ya para terminar, estoy yendo un poquito rápido, disculpadme, pero bueno, para que dé tiempo a todo, cuando hablamos de, estamos hablando todo el tiempo de sostenibilidad de la vida, ¿no? Y de cómo se sostiene la vida. Entonces, no solo hay que plantear la sostenibilidad de la vida como un esquema teórico con estos distintos niveles para ir viendo nivel a nivel qué elementos hay que tener en cuenta para ver si se sostiene la vida, sino que la sostenibilidad de la vida también es una meta política. O sea, desde estas propuestas lo que se pretende es avanzar hacia un sistema económico que ponga la vida en el centro y que sostenga la vida. Y ahí hay muchas tareas que hacer en distintos niveles y con distintos tipos de urgencias. Una urgencia clave es la lucha contra el colapso ecológico. Y aquí, todas estas ideas del capitalismo verde, pues, son una huida hacia adelante. Si no se habla de transformar el modelo productivo, de transformar los patrones de consumo, de reducir drásticamente la extracción de materiales y del consumo de energía, de crecer, ¿no? Es decir, de priorizar la redistribución frente al crecimiento. Si no empezamos a plantearnos eso, ahora que estamos en un momento, en el caso europeo y en el caso español de forma concreta, con estos fondos europeos que nos están hablando de una modernización de la economía, de avanzar una economía verde, probablemente esa economía verde va a ser incompatible con pensar que hay, que lo que hay que hacer es seguir creciendo para estar bien, ¿no? Entonces, eso por un lado, que tiene que es un elemento fundamental para la sostenibilidad de la vida. Otro elemento clave es recuperar derechos laborales, ¿no? Bueno, el empleo, muchas veces en los feminismos hay debate sobre si el empleo es un fin en sí mismo o es un medio. Yo creo que el empleo y el salario debe ser un medio para poder, para empezar una reivindicación colectiva, pero partiendo de unas condiciones de vida digna, ¿no? Lejos de la autoexplotación y de ese discurso del salve ese quien pueda que nos tiene tan cautivas, ¿no? Por supuesto, reclamar derechos de conciliación reales de la vida personal, familiar y laboral. Y un poco salirnos, tanto empresas como trabajadores y trabajadoras, de esa idea de la plena disponibilidad o de que las personas somos libres de cuidados o estamos libres de cuidados, ¿no? Porque no es realista, porque eso es una absoluta ceguera respecto a cómo funciona la vida y cómo funciona el ciclo de la vida. Y aquí, por supuesto, hay que avanzar en ese derecho de conciliación. También parte, no solo de la conciliación, sino también de la corresponsabilidad en el ámbito de los hogares. Y aquí los hombres tienen mucho que hacer, ¿no? Mucho trabajo que asumir que por ahora no se está asumiendo. Sobre todo porque hay un talento cuidador que se está desperdiciando. Porque los hombres tienen un talento cuidador que se está desperdiciando. Por último, cuando hablamos del derecho universal a cuidados dignos, por supuesto, hay que avanzar en políticas más sectoriales de atención a la infancia, de atención a la dependencia, de empleo de hogar. Pero es mucho más interesante que los cuidados se planteen como una política palanca, tal y como plantea Maya Pérez Rodríguez, ¿no? Es decir, empujar desde los cuidados el cambio del resto de la política pública. Es decir, ahora que estamos, repito, estamos en un momento de reconstrucción, de modernización de la economía, los cuidados deben ser una palanca, deben ser el centro de cómo queremos modernizar la economía. Porque en última instancia lo que debería ser, y retomo la idea inicial, el éxito de la economía no debería ser ese crecimiento, esa acumulación de beneficio ilimitado, sin pensar en la naturaleza o sin pensar en cómo son las condiciones de vida de las personas, ¿no? Sino que debería ser esto lo que está en el centro. Y los cuidados deberían estar en el centro a la hora de reformar la política fiscal, a la hora de plantear o replantear la política laboral, empezar a pensar en una reducción de la jornada, ¿no? Y, en última instancia, lo que tenemos que tener claro es que en esta organización social del cuidado, en esta sostenibilidad de la vida, no solo podemos esperar que venga por parte de la política pública, los estados, o sea, el estado tiene que asumir su parte, por supuesto, pero las empresas tienen que asumir su parte, las redes sociales y comunitarias debemos fortalecerlas porque tienen una responsabilidad muy importante y porque pueden asumir una parte central cambiando el paradigma total de cómo organizar el cuidado, y dentro de los hogares, que también tenemos que asumir nuestra parte, por supuesto hay esa corresponsabilidad entre las distintas personas que lo conforman, en este caso, ¿no?, fundamentalmente de hombres y mujeres. Y ahí hay que hacer un replanteamiento a muchos niveles, sobre todo desde el plano individual, no exigir tanto a ese ámbito de la política pública, sino sobre todo también partir de ese sospechómetro, de repensar cómo consumimos, cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos, cómo asumimos las cargas de trabajo para, en última instancia, replantear, partir desde una misma, ¿no?, para poder reproducir en lo colectivo. Esa es un poco la idea, yo creo que es una idea feminista que merece la pena señalar y que merece la pena reivindicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Astrid, por esa capacidad, además, de condensar algo tan, ¿no?, que es complejo y que es extenso, además, y de transmitirlo de esa manera. Un poco esa contradicción que existe entre esa transición verde y esa transición digital, como si la digitalización no tuviera, no supusiera una depredación absoluta también de recursos, pero yo creo que es un momento excelente precisamente para hacer fuerza social para que esta parte de los cuidados, del cuidado de la vida, no se caiga en esa modernización, en esa transición y desde luego no se quede, o aunque lo introduzcan en el discurso, se le lote de recursos. Porque tenemos el ejemplo paradigmático de la ley de dependencia en su momento, la ley muy importante, si no está dotada de recursos, que acabemos, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento excelente, sobre todo, para hacer fuerza desde fuera, ¿no? Está en el corazón del capitalismo siempre, producir para el consumo, no para preservar la vida. Sí, yo creo que eso, lo opino, que ahora lo que pasa es que, bueno, todavía esa agenda está todavía conformándose, igual yo soy muy optimista, pero creo que lo que debemos es sobre todo apoyar ese, o sea, apoyarnos, aprovechar esa oportunidad que tenemos de hacer palanca, ¿no? Como decíamos, estableciendo los cuidados en el centro para de ahí reconfigurar el conjunto de la política económica. Pero sí, si no, la economía verde pues está un poco detrás de esa idea del capitalismo verde que deja de ser una falacia. Muchísimas gracias, Astrid. A vosotras. Ha sido magnífico, gracias. Gracias, bueno, me despido porque tengo que salir. ¿De acuerdo? Que vaya muy bien. Gracias, Astrid. Bueno, pues si os parece, como os decía, me toca un poco introducir y facilitar el siguiente momento de la tarde y está pensado como un diálogo, como un conversatorio con tres mujeres que paso a presentaros. Dolors Comas, ella es catedrática de la de la de la de antropología social de la universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Ella tiene una larga trayectoria académica e investigadora en el ámbito de mujeres, género y desigualdades. Tiene dos libros aparte de un montón de artículos en el ámbito en el ámbito académico. Ahora, si queréis por el chat puedo poner los títulos por si alguno lo queréis consultar a modo de bibliografía. Recientemente ya está dirigiendo una investigación sobre el impacto de la pandemia sobre las personas cuidadoras de mayores y dependientes, sobre lo que nos va a contar más en este ratito que continúa. Estamos también acompañadas por Blanca Coronel, que está ahí con la cámara apagada. Voy a ver si... Hola, Blanca. Está por ahí. Blanca Coronel es trabajadora del Hogar y Cuidados y es socia de SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, una de las organizaciones que están tratando de luchar por los derechos de las trabajadoras del Hogar y Cuidados, por un trabajo del hogar digno, que nos contará también un poquito más Blanca. Queríamos agradecer muchísimo a Blanca porque ha sido una de las personas que además ha brindado su testimonio para las historias de vida que hemos hecho como parte del material del proyecto. Las historias de vida son una técnica cualitativa que proviene de la antropología social y también bastante usadas en sociología. Y mira, que Dolores debe conocer muy bien. Y que nos parecía una forma idónea de poder recoger estas historias de cuidados que justamente nunca escriben la historia con mayúsculas. Pero que nos parecía también muy importante recoger y visibilizar para saber realmente qué hay detrás de esas vidas que sostienen los cuidados y que sostienen la vida, valga la redundancia. Entonces, agradecerle muchísimo a Blanca esa colaboración. También a Ana Herrán, que está también por ahí. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Que fue otra de las personas que también ha brindado el testimonio para las historias de vida. Las tenéis colgadas también en la página web de Economistas, en el enlace que ha colgado antes Eban. Lo tenéis por el chat. Y a continuación tenemos también a Ana Montón. Ella es de la cooperativa A Tres Calles. La hemos invitado porque nos parece una iniciativa interesantísima. Un modelo diferente de organización para las trabajadoras del hogar y cuidados. Y un modelo diferente también de abordar con un modelo de cercanía que luego nos contará mucho mejor ella las necesidades de cuidados. Entonces, bueno, si os parece, está planteada este ratito como más en un formato charla, como os decía, o conversatorio, en el que voy a ir haciendo algunas preguntas. Y, bueno, unas están más dirigidas a unas de las invitadas a otras, pero vamos, que abiertamente podéis luego aportar después de que una de las compañeras haya hablado. Si queréis añadir algo o, vale, o sea, que sentiros cómodas en este sentido. Bueno, reflexionábamos sobre cómo la pandemia por COVID-19, como ya introducía Astrid, pues ha supuesto una crisis de cuidados sin precedentes, ¿no? Y parece que todo eso que ha sucedido dentro de los hogares, bueno, en el que había un trabajo de cuidados muy intensivo y en el que los usos del tiempo, además, han estado completamente solapados, ¿no? Y ha habido una cantidad enorme de multitarea, pues, bueno, ha permanecido invisible y muchos de esos aspectos están ahí como que parece que no han existido. Como que ese cuidado, una vez terminó el periodo de confinamiento, es como que algo ha pasado ahí, ¿no? Dentro de los hogares y no sabemos muy bien el qué, ¿no? Como que parece que se haya hecho por arte de magia. Bueno, entonces queríamos comenzar preguntándole a Dolors, si piensas que en la pandemia ha aumentado las desigualdades en el reparto del trabajo de cuidados y si es así, pues, ¿hacia quiénes, no? Y cómo y a qué coste, ¿no? ¿Cómo se ha organizado esta desigualdad en la pandemia? Buenas tardes, buenas noches y gracias por organizar este tipo de jornada, coloquio, de charla, ¿no? Porque nos ayuda a seguir pensando en cosas que seguramente todas hemos pensado, pero que va muy bien compartir, ¿no? Y, bueno, como la pregunta va centrada sobre todo qué ha pasado en las familias, ¿no? Pues, bueno, muy claramente han sido las mujeres las que han absorbido la mayor parte del shock pandémico y las responsabilidades asociadas al cuidado, teniendo en cuenta que muchas veces se ha tenido que compatibilizar también con el trabajo remunerado y teniendo en cuenta que muchos de los apoyos que se puede disponer para cuidar, siendo de tipo privado o siendo de tipo público, desaparecieron. Desaparecieron sobre todo en la primera etapa del confinamiento. Entonces, ha habido una sobrecarga en las mujeres que ha resultado a veces asfixiante, estresante, angustiante, especialmente, ¿no? Cuando ha habido, pues, niños y niñas pequeños y también especialmente cuando ha habido personas mayores, ¿no? Que de las que requieren cuidados, ¿no? Todas las personas mayores requieren cuidados, pero algunas sí, ¿no? Entonces, un poco explicaré un poco una parte y otra, yendo rapidito porque hemos quedado así, ¿no? Es decir, en el caso de haber niños y niñas, bueno, hay personas que han podido hacer teletrabajo, otras no. Esto también hay una división social y de clase de los tipos de trabajo porque, en este sentido, pues, hay quienes lo han podido hacer y otros no, ¿no? Y quien lo ha podido hacer se ha tenido que acompañar, recordemos que se cerraron las escuelas, y se ha tenido que acompañar, pues, con orientar las tareas escolares, con comprar, para también preparar la comida para toda la familia, además entretener, porque las criaturas sienten mucho la presión por el encierro y la falta de contacto con amistades, se interrumpen las redes de apoyo, es decir, no solo están todos los, es decir, en casa, los niños y niñas todas las horas, sino que a veces, y las personas que tenéis, ¿no?, trabajo como empleadas de hogar, pues, sabéis que ha habido, y es el colectivo que ha padecido más, ¿no?, durante la pandemia, porque a veces, pues, por distintas razones, o no se ha contado con este tipo de trabajo, y ahora, como hablo desde parte de las familias, a veces han sido las familias que no han querido que fuera la empleada del hogar, ¿le han pagado o no?, en todo caso, a veces sí, y a veces, bueno, es todo un tema este, ¿no?, y, pero también, bueno, no se puede contactar con las abuelas y abuelos, con amistades, con las redes de apoyo comunitarias, y esto lo han absorbido sobre todo las mujeres, ¿no?, y si en este sentido las personas mayores, estos abuelos y abuelas, eran un soporte al cuidado de sus nietos, pasan a ser una fuente de preocupación por el riesgo en que los coloca la pandemia, ¿no?, y qué pasa cuando hay, son las personas mayores y dependientes quienes necesitan cuidados, yo de esta parte sé más que de la que he comentado antes, ¿no?, y es que, y esto yo diría que ha habido situaciones dramáticas, sí, muy dramáticas, ¿no?, porque, es decir, se pierden los apoyos de la administración, por ejemplo, se cierran los centros de día, cosa que es un respiro real para quienes cuidan, antes, antes, Astrid Hagenko decía, bueno, hay situaciones de cuidado que implican 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y esto es así cuando tienes en casa un enfermo de Alzheimer, por ejemplo, ¿no?, o con un ictus que ha afectado, pues, motricidad, capacidades cognitivas, por otra parte, entonces, este tipo de situación son muy estresantes, son muy totalizadoras para las cuidadoras, es decir, para las cuidadoras familiares, y no contar con este recurso como los centros de días ha sido dramático, pero también se han perdido redes comunitarias, también a veces las propias personas contratadas en el hogar, o sea, las situaciones más duras tal vez han sido las personas que han decidido sacar a su familiar de la residencia por todo lo que estaba pasando, ¿no?, con lo difícil que esto ha sido, es decir, se ha producido una reorganización y una refamiliarización del cuidado, y también muchas angustias, también por parte de quienes tenían familiares en residencias, por no poder visitar ni atender, así como el miedo a no poder despedirse si llegaban al final de vida, ¿no? ¿Qué desapareció también? Que es muy importante, el cuidado que proporciona la comunidad, a veces la comunidad está invisible, que es nuestro entorno, ¿no?, los grupos de personas cuidadoras, las visitas de amistades, los contactos con el vecindario, las actividades realizadas en talleres, las compras y paseos por el pueblo o por el barrio, que han provocado un verdadero detallero físico y cognitivo importante tanto a las personas cuidadoras como a las personas cuidadas por razón del aislamiento social y del distanciamiento. Por tanto, he de hablar de cansancio, de malestares emocionales provocados por esta situación, ¿no? Y, bueno, a la pregunta de si esto ha cambiado la distribución del trabajo, pues a veces sí, a veces no. Es decir, yo creo, y por los estudios que he visto que se han ido haciendo, que en los hogares donde previamente existía mayor implicación masculina, y esto ocurre más en la crianza que en el caso de cuidado de mayores y dependientes, es decir, ahí los hombres no están prácticamente, o ya diría en qué casos. Entonces, donde previamente existía mayor implicación masculina, la pandemia se ha llevado mejor, mientras que en los hogares con una división del trabajo más tradicional, más generalizada, ha sido, bueno, ha podido ser muy conflictivo, han podido empeorarse las brechas de género, que yo creo que empiezan por los cuidados. No empiezan las brechas de género, se habla de los salarios y de las pensiones. Entonces, las brechas de género empiezan justamente con los cuidados. Y justamente, antes se hablaba del teletrabajo, bueno, todo caso, y acabo aquí, la emergencia social ha caído sobre los hombres y las mujeres, lo que muestra una vez más que fenómenos que en principio se dice, es natural que las mujeres cuiden y todo esto, tienen consecuencias políticas y de género. Y por tanto, es decir, no solo la familia es un colchón, las mujeres son básicamente las que han sustentado este colchón con todo lo que esto supone. Y vamos a ver cómo seguimos. Gracias, Dolor. En relación a las trabajadoras del Hogar y Cuidados, como estabas comentando, Dolor, se produjo, y sobre todo durante la primera ola, durante el confinamiento, un impacto durísimo sobre ellas, porque muchas de ellas tuvieron que perder sus empleos, es decir, tuvieron que abandonar sus empleos y, además, muchas de ellas perdieron a su vez, en el caso de las trabajadoras internas, perdieron también sus hogares, los lugares en los que vivían. Sumado a las grandes dificultades, para poder muchas de ellas, en situación irregular, cobrar el subsidio que se había generado para el sector desde el Gobierno. Entonces, desde ahí, queríamos preguntar a Blanca y a Ana si podíais contarnos más de esta realidad, de lo que ha sucedido durante la pandemia en el sector de las trabajadoras de hogar, cómo se afrontó la situación y, bueno, qué ha pasado en este tiempo. No sé si queréis comenzar, Ana o Blanca. Como quieras, Blanca, explica. Bueno, este, bueno, lo que puedo explicar es que cómo yo viví el confinamiento, ¿no? Es lo que quieren saber más. Entonces, bueno, yo no perdí mi trabajo, solamente mi jefa me dio para que yo venga a estar en mi casa, como ella es una persona que es enferma. Y entonces, ella tenía que también cuidar su parte de salud y para que yo también no le pueda contagiar o algo así por el estilo. Y como tenía su esposo, ella es joven y tiene su esposo quien le va a cuidar, que se quedó también confinado, ¿verdad? Entonces, ella me dio a mí para que yo pueda venir a mi domicilio y estar ahí durante los un mes. Y después tuve que ir otra vez. Pero hay otras compañeras que perdieron su trabajo, que fueron despedidas por el confinamiento. Es decir, fue muy duro para muchas. Para mí en particular, no tanto, ¿verdad? Pero para las otras, muchísimas compañeras, sí. Porque encima que dijeron que se iba a cobrar, como se dice, un subsidio, ¿verdad? Que muy poquita es la que cobraron, no todas cobraron. Y además hay gente, las migrantes, hay muchos que no tienen papeles. Y entonces esos no tienen derecho a nada, pero sí que a trabajar. Y además son despedidas también y después por no tener papel, no se la contrata otra vez. Tiene que, bueno, es todo un, fue todo un desastre y hasta ahora hay muchísimas compañeras que no pueden trabajar, que no están trabajando, no están consiguiendo trabajo. Pero gracias a Dios, mi caso no es eso, ¿verdad? Yo viví mi confinamiento acá en mi casa y, bueno, ¿qué es lo que puedo decirle más a usted? Blanca, ¿qué estrategias pusieron en marcha las trabajadoras de hogar para intentar afrontar esa situación? Porque como no había recursos por parte del Estado, en el caso del, existía el subsidio, pero como explicas, llegó a muy pocas, ¿qué recursos se pusieron en marcha ahí? O sea, ¿cómo se salvaron estas situaciones? No, no se puso ningún recurso, nada. Yo me refiero a que cada persona tuvo que acudir a sus familiares o amigas. Sí, exactamente, como se podía. Algunos pasaban hambre, pasaron hambre hasta conseguir trabajo otra vez. Porque las migrantes especialmente pagan por el cuarto donde está viviendo los fines, lo que son las internas, los fines de semana, tiene que venir y ese lugarcito, esa cama donde tiene que dormir, tiene que pagar. Y si te quedas sin trabajo, no tenés. Y el gobierno no da tampoco un lugar donde ir a dormir. Así es que se vivía de la caridad, viven de la caridad. Pero en fin, como dicen siempre, Dios es grande y entonces siempre se encuentra un huequito por ahí. Pero que sí que hay mucha precariedad y hay mucha desigualdad y también mucha injusticia. Bueno, no sé si está contestado a lo que me preguntaste. Sí, claro que sí, Blanca. No sé si Ana, ¿quieres comentar también desde vuestra experiencia cómo lo habéis vivido? Sí, bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, a ver, yo, nosotras a Tres Calles, Cuidadas en Territorio, que es un nombre muy largo pero que dice muchas cosas, tenemos la experiencia, justamente nosotras empezamos a trabajar finales del 2019 y la pandemia nos cayó en marzo del 2020 cuando todavía prácticamente no habíamos arrancado. Pero yo veo la situación en que como que la pandemia nos explotó en la cara la realidad del tema de cuidados. O sea, llevamos mucho, ya cierto tiempo, y sobre todo en nuestro sector o en nuestro ámbito de relaciones, que llevamos mucho tiempo hablando de cuidados de manera muy genérica. O sea, bueno, cuidados, ¿qué es cuidados? Cuidado es atender a un abuelito o una abuelita que está en su casa o a un niño o limpiar la casa. Para nosotras, cuidados es un concepto, bueno, pues, como ha explicado Astrid, que para mí la exposición debería ser los cimientos donde construir un modelo de sociedad. Yo la comparto completamente, ¿no? Pero la realidad actual que estamos viviendo es que la realidad no es, bajo mi punto, lamentablemente bajo mi punto de vista, es que se esté trabajando de manera pública y colectiva por reconstruir esa realidad de los cuidados, ¿no? Completamente, como decía, cuando empezó el estado de alarma, concretamente, os hablo desde Vallecas, que es donde nosotras tenemos el ámbito de trabajo, perfectamente se visibilizó la realidad. Estamos hablando de una crisis, pero es que ya estábamos en una crisis. Es que la crisis salió por las costuras, ¿no? El problema de la vivienda en el barrio para, principalmente, también las personas migrantes. La ausencia de servicios públicos, como habéis comentado, la precariedad del mercado laboral que ya venía y que en este momento, pues, bueno, ya te digo, o sea, nos dejó a gran parte de personas trabajadoras en una situación lamentable. Y que, por otro lado, las personas que seguían siendo servicios esenciales o teniendo que continuar a trabajar, se seguía exponiendo de una manera brutal. Os hablo desde Madrid, no sé en otros espacios, a la pandemia, porque seguíamos transportándonos en servicios públicos, porque no había, o sea, había un desorden muy grande en la sociedad, porque no estamos trabajando, no sé, la sociedad no está trabajando, no estaba preparada para atender este tipo de cuestiones, porque está focalizada exclusivamente, pues, en lo que hemos comentado, lo que habéis comentado antes, ¿no? O sea, en el mercantilismo, ¿no? Todo lo que no sea mercado, pues, ha estado absolutamente abandonado en estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues, por nuestra parte, lo que hemos intentado dentro del barrio y dentro de la cooperativa ha sido seguir manteniéndonos como un servicio necesario en materia de cuidado. Ya os explicaré un poquito, me supongo que en otra pregunta, más aterrizando lo que hemos hecho. Sí quería, por último, bueno, señalar que, por otro lado, la parte buena o la mirada buena que yo, por lo menos, puedo comentaros es que sí que las redes sociales, por lo menos en este barrio y en otros muchos, han funcionado, nos pusimos en funcionamiento, ya habéis oído hablar de Somos Tribu, de las asociaciones de vecinos o de colectivos que se pusieron de manera solidaria y a intentar ayudarnos, ayudar y ayudarnos entre todas y, francamente, eso ha sido una experiencia en el barrio muy enriquecedora y que, bueno, intentamos que continúe funcionando porque sigue siendo muy necesaria. Muchas gracias, Ana. Dolores, no sé si quieres añadir algo sobre esto. Pues sí, la falta de derechos de las trabajadoras del hogar. Es decir, y esto es un elemento que estáis reivindicando y con toda la razón, porque no son del régimen general, lo cual implica que no hay derecho al subsidio de desempleo y esto agrava las situaciones, ¿no? Por ejemplo, entonces, es una reivindicación que viene de años y que, como antes decíais, las compañeras que habéis intervenido con la pandemia, bueno, se ha manifestado con toda su crudeza, ¿no? Porque ha habido despidos, efectivamente, ha habido familias que han respondido de manera razonable, como ha explicado Blanca, ¿no? Bueno, ven o no vengas, pero sigues, ¿no? Pero ha habido también personas que se las ha obligado a confinar o perdían el trabajo y quienes lo han hecho, lógicamente, es por necesidad, porque de alguna manera iba a supervivencia. Nosotros también en nuestra investigación hemos hablado y dialogado con muchas trabajadoras de hogar, después hablaré también de trabajadores de residencias, de servicios de atención domiciliaria, que también son trabajos muy precarizados, pero en el caso de las trabajadoras del hogar, realmente, ¿no? Es el sector, digamos, que no más invisible, pero sí más maltratado desde el punto de vista laboral. Y, por tanto, es una estrategia que han hecho servir los gobiernos que utilizan las familias porque no hay buenos servicios públicos, ¿no? Y, entonces, hay que dignificar el trabajo. Ya está. Dignificar quiere decir pagar lo mejor, reconocer lo mejor y con más derechos. Gracias, Dolor. Sí, quería comentar que, bueno, justamente como estabais apuntando, la pandemia ha hecho explotar, como decía Ana, o ha mostrado la crudeza y la vulnerabilidad, en realidad, del sistema de cuidados, ¿no? que tiene una pata que recae sobre esa familiarización de los cuidados, es decir, sobre que los cuidados se quedan en la familia y gran parte de los mismos en las mujeres, o bien se mercantilizan, pero de una forma, o sea, están mercantilizados, pero además de una forma muy precaria para las trabajadoras que están en esos sectores, tanto en el servicio doméstico como también en trabajadoras de residencias u otros dispositivos de este tipo. Entonces, os quería preguntar, como más en concreto, eso, ¿qué supone, aunque ya ha comenzado Dolors, el tema de derechos y de las condiciones? ¿Qué supone ese modelo mercantilizado en vuestro sector? Pues, en los sectores con los que estáis en contacto, ¿no? Pues eso, a nivel de derechos. Y, bueno, si pensáis que ha habido alguna diferencia antes o después de la pandemia, alguna mejora o empeoramiento de esa situación. No sé si nos queréis comentar, Blanca, Ana, respecto a qué pensáis que supone eso para las trabajadoras de hogar, ¿no? Pues todo el tema de derechos. Y no sé si queréis contar alguna de las luchas o de las reivindicaciones concretas en las que estéis. Ana. Sí, bueno. Bueno, vale. Aquí hay como varias patas, ¿no? Porque hablamos de un sector laboral, ¿no? Que es el tema de cuidados. Tenemos las empresas que atienden las residencias. Aquí ha habido, a ver, una desviación, bajo mi punto de vista, de servicios públicos hacia la mercantilización privada, ¿no? O sea, han visto un negocio, se ha visto un negocio desde hace ya bastantes años, se está derivando un derecho que prácticamente estaba reconocido hacia una privatización. Me estoy refiriendo concretamente al tema de las residencias y de la atención a domicilio y de, bueno, pues determinados servicios sociales que han derivado, que el negocio está derivado a empresas, incluso a fondos buitres, ¿no? Eso es el mercado que está ahora mismo regulando el trabajo de determinado sector de empleadas o de personas que se dedican a trabajos de cuidados. Luego está la parte, digamos, privada, ¿no? O sea, aquello que el Estado ha dejado en manos de las familias y que han intentado regular a través de cuatro medidas, ¿no? O sea, la seguridad social, Estado de empleados del hogar, que también es muy diversa porque está desde aquella persona que está interna, como comentaba Blanca, que está cuidando a una persona 24 horas, que vive en la casa, de ahí hasta otro servicio que puede ser el de contratar servicios para cuidados del hogar o limpieza. Bueno, pues todo eso está dentro del ámbito de los cuidados y de la contratación privada entre familias y personas que trabajan. Esto no, bajo mi punto de vista, no está regulado ni lo piensan, o sea, desgraciadamente, ¿no? Porque no tiene necesidad, ¿no? O sea, la mano de obra está ahí y nos aprovechamos y abusamos de ella. Es una mano de obra necesitada. Entonces, pues vamos y contratamos a esta persona. Entonces, ahí es donde, digamos, nuestro proyecto, mi proyecto de A Tres Calles demanda la corresponsabilidad en el consumo de cuidados, ¿no? Nosotras trabajamos desde… Porque el mercado, o sea, cuando hablamos del mercado, no todo el mercado tiene por qué ser malo, ¿no? O sea, no todo tiene que estar, como decía Astrid, tampoco derivado o controlado por el Estado. Puede haber un modelo de economía, lo hay, existe, que es la economía social y la economía solidaria, que debería de estar muchísimo más desarrollada y se debería de utilizar muchísimo más, sobre todo, en esta materia, ¿no? ¿Por qué se contratan a empresas que son fondos buitres o empresas que son de grandes constructoras para cuidar en residencias? Es que eso debería de estar vetado, ¿no? Pero dentro del ámbito del mercado, ahí está la economía social, que incluso por nuestra parte es sin ánimo de lucro y que con ello puedes conseguir una regulación y un mecanismo de derechos laborales para las personas que están trabajando, ¿no? Entonces, nuestra experiencia de A Tres Calles es conseguir esa corresponsabilidad en el consumo. Nosotros somos una cooperativa de consumo de cuidados en la cual estamos participando socias consumidoras y socias trabajadoras. Abogamos por la corresponsabilidad y por la organización colectiva y por un modelo de funcionamiento horizontal. No sé si me he pasado de la pregunta porque… No, no te preocupes porque, bueno, nos metemos un poco en la siguiente, pero no pasa nada porque vamos mezclando y es normal que surja así. Ahora luego te vamos a pedir, de todas formas, que nos lo cuentes un poquito más, Ana. Le quería pasar la palabra a Blanca por si nos quería añadir algo de esto, ¿no? De que supone que esta mercantilización del cuidado en estas condiciones precarias, ¿no? Para las trabajadoras de hogar a nivel de derechos y demás. Bueno, yo quiero decir que derecho casi no tenemos. Las trabajadoras de hogar y que nunca se está firmando tan bien lo que se pide. Y, como dijo Ana, como dijo Carmen, nosotros, hay muchísimo que están en el, como se dice, en la cola del hambre porque se quedaron sin trabajo y no tenemos derecho a una indemnización o, como se dice, no tenemos derecho a cobrar el paro. Eso, las trabajadoras de hogar no tienen derecho a cobrar el paro. Y, entonces, ¿cómo quedamos? No tenemos nada, nada de nada. Y eso, eso es la lucha que se está haciendo y que se hace desde ese edo para que un, para que las trabajadoras de hogar puedan tener ese derecho. Que vamos a ver si sale que siempre cada gobierno promete que va a hacer y nunca hace. Y, este, que es muy esencial los trabajos, los, las trabajadoras de hogar y los cuidados. Eso es lo más importante que debería de tener en cuenta el gobierno, pero no, porque mediante las trabajadoras de hogar, también, este, las que tienen hijos, las que tienen su, a su mamá o su papá que se le tienen que cuidar. Entonces, eso, eso, pueden trabajar también y eso no se tiene en cuenta. Y, ahora se está aprovechando mucho que se le tiene, este, se le paga menos del salario mínimo. Porque, este, se, tienen necesidad, las migrantes tienen necesidad. Y, entonces, se va a trabajar por, por un salario menos del mínimo. Porque, para poder cubrir sus necesidades. Y, bueno, eso es lo que yo quería agregar. Y, ojalá que... Cuando hicimos, cuando hicimos tu historia de vida, contabas también cómo todo esto afecta la situación de las, de las jubilaciones, de vuestras jubilaciones, ¿no? Sí, muchísimo. Este, nosotros, para empezar, las trabajadoras de hogar, uno, porque se paga menos, la seguridad social pagan menos, menos. Entonces, por ejemplo, si vamos a pedir la, como se dice, la no contributiva, este, tenemos, para que nos paguen la jubilación, lo tenemos que tener, el mínimo, una cotización de 15 años. Si no alcanzamos los 15 años, podemos pedir, este, la no contributiva, ¿verdad? Pero, este, cuando nos llega el momento de jubilarnos, si es que cumplimos con todo, es muy poco lo que nos da. De ponerle que sea un 350, un menos, o más, un poquito, ni 400 alcanza. ¿Y cómo va a vivir una persona X, va a vivir con ese dinero? ¿Por qué eso sucede? Porque, yo, por ejemplo, cuando me fui a ver cuánto, yo, según, estaba pagando mis cotizaciones, ya nueve años estaba pagando mis cotizaciones. Pero, sin embargo, al hacer el, el, el recuento y al sumar, restar ellos ahí, me salió que cinco años nomás yo pagué la seguridad social. Y yo pagué nueve años la seguridad social. Pero, pero me vale cinco años, ¿por qué? Porque, porque es muy poquitito, ¿entiendes? No pagan el, este, por ejemplo, si yo gano un 700, 800 euros. Entonces, para que me hagan el contrato, mi jefa, yo tengo que presentar la mitad que yo gano, que yo estoy trabajando solamente, me, este, en vez de ocho horas, trabajo cuatro horas al día. Y no, es cierto, estoy trabajando doce horas y más, ¿eh? Pero, por tener mi papel, entonces, yo tengo que presentar eso. Y eso es lo duro para una persona, para una trabajadora de hogar. Y cuando llega el momento de cobrar nuestra, nuestra, como dijo, nuestra jubilación, ahí está la cosa. Ahí está el problema. Bueno, no sé si contesté tú. Gracias, Blanca. Dolores, no sé si quieres añadir algo. Sí. Un concreto también en relación con trabajadoras de residencias. Sí, sí, porque estamos hablando en todos los casos de sectores muy precarizados. Y la pregunta de cómo incide la mercantilización, yo también subrayo lo que decía Ana, es decir, no todo el mercado es igual, que hay iniciativas, ¿no? Como son estas de economía social, que vale la pena tener en cuenta. Pero sí es cierto que ha habido toda una situación en que, digamos, se ha facilitado mucho el que se expandan residencias, más que servicios de atención domiciliaria, de tipo privado, pero que reciben dinero público a partir de la concertación de plazas. Y, por tanto, bueno, esto ya da una base muy importante, ¿no?, de ganancia. Y, por otro lado, también se han, se han, ¿cómo se llama?, se han, es decir, establecimientos de titularidad pública se han dado a gestión privada. De tal manera que, propiamente, servicios de atención domiciliaria y residencias que sean públicas, con gestión pública, son súper minoritarias. Un 10%, si hablamos de plazas, no de instalaciones. Y, por tanto, ¿qué pasa? Que el problema, como decía, no es que haya privados. El problema es el lucro, es decir, vivir, trabajar para cuidar y ganar para vivir, pues, ¿por qué no? Claro que sí, ¿no? Y aquí tenemos trabajadoras que lo están haciendo y lo tendrían que hacer en mejores condiciones, ¿no? Pero cuando hay lucro por medio y, sobre todo, cuando hay empresas que están, digamos, que son empresas de estas internacionales, que están en el sector financiero, que están prometiendo a sus accionistas que ganarán más dinero con las acciones, ¿esto en qué repercute? Repercute en unos bajos salarios y repercute, sobre todo, también, en unas sobrecargas de trabajo. Pongo un ejemplo, es decir, se contrata menos del personal del que se necesita para dar un buen cuidado. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de salarios de que no llegan a mil euros y, por tanto, esto ya no es mucho. Pero, además, digamos, por ejemplo, en una residencia, pues, hay algunas, porque, bueno, conozco bastante esto, que están muy por debajo de lo que llaman ratios, que es la proporción entre trabajadoras y personas a cuidar. Entonces, están muy por debajo o no se hacen suplencias cuando alguien está enfermo, etcétera, con lo cual la carga de trabajo es tremenda y, con lo cual, también, no se puede proporcionar un buen cuidado si se ha de ir a destajo, si se ha de ir a destajo. Hay veces que empiezan a levantar a las personas mayores a las 7 de la mañana para que alcance a todas las que han de levantar para que vayan a desayunar a las 10 de la mañana. Bueno, y os contaría otras cosas que no hay tiempo en este momento, pero también comentaros que las trabajadoras de los servicios de atención domiciliaria son, tal vez, las más invisibles. A ellas, digamos, han de ir de un domicilio a otro. En cada uno pasan 50 minutos, más o menos, y depende de qué días van, porque depende de la dependencia de la persona que tienen que atender. Pero van de un sitio a otro. Es muy difícil tener un contrato a tiempo completo. Muy difícil. Estamos hablando de trabajadoras pobres. La mayor parte de ellas han de completar su salario siendo trabajadoras del hogar en otras horas o de limpieza en algunas empresas o bien trabajando en otras residencias. Cuesta mucho tener, insisto, porque las franjas en que se necesitan son limitadas. Todo el mundo quiere, pues yo qué sé, de 8 a 11 de la mañana. Bueno, por un lado. Y por otro lado, porque estos desplazamientos que dejan horas entre medio hacen muy difícil, insisto, la mayor parte de trabajadoras son a tiempo parcial, no porque quieran, sino porque la propia dinámica laboral va así. Bueno, no sé si he contestado, porque tengo la sensación que me dejo muchísimas cosas, pero efectivamente yo creo que con la pandemia se han mostrado de manera cruda todas estas contradicciones. Es verdad que ha habido un problema de atención sanitaria en las residencias, es así, pero esto no debe ocultar que hay un problema muy importante con lo que es cómo las trabajadoras han de resolver los cuidados en unas condiciones que a veces nos decían es inhumano y repercute, es inhumano porque es como, algunas nos decían, es como trabajar, que las personas se convierten en manufacturas, porque es una y otra y otra y otra y otra y otra. Bueno, pues esto no proporciona un buen cuidado a pesar de los esfuerzos que muchas trabajadoras hacen y evidentemente de que el cuidado no es solo hacer las cosas técnicamente, es empatía, es relación, es mucho más. En relación a propuestas de mejora, alternativas a este modelo mercantilizado precario, porque como ya adelantaba Ana, como bueno, puede haber cuidados externalizados que pasen por otro tipo de organización del trabajo, con derechos y demás. Entonces, no sé si Ana, te quieres extender un poco más en contar qué es eso de una cooperativa de consumo de cuidados, que yo creo que es algo muy novedoso, o sea, va más allá que sea una cooperativa de trabajo para las personas que brindan el trabajo de cuidados. Y no sé si, Dolor, nos quieres contar a lo mejor alguna experiencia que se conozca de políticas en este sentido, no sé si en nuestro país o en otros lugares o de diseño de alternativas, ¿no?, que conozcas. Ana, no sé cuál de las dos queréis... Bueno, si queréis os cuento yo un poco la experiencia de A Tres Calles. Como os comentaba, nosotras, después de un proceso constituyente, por así decir, y con ayuda y de la mano del anterior gobierno municipal de Ahora Madrid, que lanzó un proyecto de iniciativa que se llamaba Mares, Supongo que muchas lo conoceréis aquí, pues desde determinados colectivos y personas de aquí del barrio de Vallecas, de Puente Vallecas, se nos ocurrió la idea de montar una cooperativa, porque, bueno, ya sabemos a nivel reivindicativo, pues en materia de cuidados y empleadas de hogar ya existen colectivos y desde lo teórico, pues evidentemente lo estamos viendo. Entonces, bueno, se nos ocurrió dar un paso más y montar una cooperativa, que digamos que ya estamos dentro del marco de una entidad jurídica con unas obligaciones mercantiles, por así decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues constituimos, estuvimos valorando qué formato, qué fórmula podíamos montar y realmente a nivel de la Comunidad de Madrid, constitución de cooperativas, es un mundo complejísimo, por lo menos para mí. Y porque realmente no había el formato de cooperativa de socias consumidoras y socias trabajadoras, ¿no? O sea, eran o socias consumidoras o consumidores o trabajadores, ¿no? Entonces, constituimos cooperativa de consumidoras, de personas consumidoras, pero tenemos socias de trabajo también, ¿no? El objetivo, pues era trabajar la corresponsabilidad en materia de cuidados para contratar que las personas que consumimos, yo soy socia consumidora, las personas que necesitamos servicios de cuidados o de limpieza de hogar o de cuidados de menores, etcétera, poder trabajar mano a mano en la organización del trabajo con las socias de trabajo, que a su vez ellas mismas son las responsables de la organización del trabajo, ¿no? De trabajo día a día y de la dinámica. O sea, que nosotras no somos, las consumidoras no somos las jefas, ¿no? Que tenemos una plantilla de trabajadoras a nuestro servicio, sino que trabajamos en la cooperativa de manera horizontal, a través de esa asamblearia y diariamente, pues, con distintas actividades. Digamos que esa es, no sé si me he explicado bien, si no me preguntáis más en concreto, un eje principal, ¿no? De lo que es la cooperativa. Luego, el siguiente, digamos que la siguiente palabra clave que tenemos en nuestra denominación es a tres calles, ¿no? ¿Qué es a tres calles? Lo que queremos hacer es acercar a las personas que trabajan en cuidados con las personas que son cuidadas, ¿no? Precisamente por lo último que comentaba Dolors, ¿no? Que los desplazamientos que las personas que trabajan en cuidados tienen que hacer son infames, ¿no? Y muy poco operativos. Entonces, y además pierden mucha calidad humana porque no te da ni siquiera tiempo a conocer a la persona que estás cuidando, ¿no? Entonces, nosotras trabajamos con personas que trabajan en Vallecas, que viven en Vallecas, que trabajan en la cooperativa, para socias de Vallecas. O sea, no que seamos nacionalistas vallecanas. Ese es el motivo que... Eso nos limita también porque realmente... Y estoy hablando de Vallecas que son 250.000 habitantes. O sea, que es más grande que Valladolid seguramente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ciertas dificultades de funcionamiento, pero es el reto, pero es Vallecas-Puente. También trabajamos Villa, incluso algo de Moratalat, pero no más, ¿no? Porque queremos que la proximidad... Queremos avanzar en la proximidad, ¿no? Y nuestras socias de trabajo cotizan todas a la Seguridad Social. Tenemos un convenio al régimen general de la Seguridad Social, ¿no? Bueno, aplicamos el convenio colectivo y todos los derechos y obligaciones que la reglamentación laboral requiere. Porque pensamos, eso es algo fundamental que tenemos en nuestra dinámica de trabajo, que el trabajo de cuidados es un trabajo más. O sea, tú vas a una peluquería y es una actividad económica. Tú vas a fontanero o vas a un electricista y son profesiones. Y trabajar en el hogar también queremos que sea una profesión. De hecho, también avanzamos, estamos avanzando bastante en... Todo esto en pandemia, ¿eh? O sea, que esto lo hemos hecho en el 2020. Avanzamos en la formación de las socias trabajadoras, ¿no? Todas tienen el certificado de profesionalidad y seguimos haciendo talleres y cursos porque la calidad en el trabajo también es algo que queremos trabajar y desarrollar. Eso es, digamos, el núcleo principal del contenido de nuestro proyecto cooperativo. Pero, a su vez, también, como nosotros consideramos que los cuidados son un derecho, abogamos a la necesidad de acudir a las administraciones públicas para que también sean corresponsables en aplicar recursos y aplicar proyectos que se puedan implementar en el barrio de Vallecas, concretamente, que es donde nosotras estamos actuando, ¿no? Esto, que teníamos bastantes esperanzas puestas con el Ayuntamiento de Ahora Madrid, lamentablemente, se nos han caído. Puede ser como consecuencia también de la situación de confinamiento, pero queremos retomar el contacto con los servicios municipales para que sean conscientes de lo que hablábamos antes, ¿no? Que tienen que acudir a la economía social para aplicar recursos en materia de cuidados en el barrio, ¿no? O sea, que la atención a domicilio... Nosotras hemos diseñado dos proyectos, uno que se llama Bono Cuidado, que sería una fórmula para poder... Las personas que no tienen suficientes recursos para poder contratar, porque, lógicamente, claro, nosotras tenemos una tarifa de precios para... de servicios, de servicios con distintos precios y, lógicamente, para poder conseguir tener salarios medianamente dignos, tampoco nos vamos a poner medallas, ¿no? Lógicamente, hay que pagar el servicio. Somos conscientes, también, de que vivimos en un barrio obrero donde hay muchas carencias, como ya se ha visto, pero entendemos que el cuidado también tiene que llegar a aquellas personas que no tienen recursos. Inevitablemente, eso tiene que pasar por la administración pública. Y estamos trabajando estos dos proyectos, que se llaman El Bono Cuidado, y tenemos otro proyecto de atención a la soledad no deseada, que queremos colocárselos al ayuntamiento, pero que no llegan nunca a atendernos, ¿no? Y por tercera línea de trabajo, digamos que podíamos... que estamos también intentando abordar, pues es el mantenimiento en las redes, ¿no? De hacer red en el barrio con los colectivos, con las asociaciones, con todas aquellas personas que estén interesadas en seguir trabajando y avanzando en el tema de poner la vida en el centro, como hemos hablado antes, y por dignificar el trabajo de las personas empleadas de hogar y de cuidados, ¿no? Reivindicar sus derechos laborales, que se contemple como un trabajo más, o sea, que se vea, porque parece que es la chica que me ayuda o esa mujer que tengo en mi casa y que me echa una mano. Esto es un trabajo y es una profesión. Y nosotras queremos avanzar en conseguir que se conciencie la sociedad en estos temas. Y más o menos. Muchísimas gracias, Ana. Súper interesante. Mira, por ahí por el chat os estaban dando la enhorabuena y bueno, os invito también a que visitéis la web y demás, que ahí tienen bastante información. Antes de darle paso a Dolors, quería comentar que Blanca se ha tenido que marchar justamente porque se tenía que coger el autobús para desplazarse, porque tenía que ir a trabajar, ¿vale? Entonces ya nos había avisado que sobre las ocho y media ya tendría que marchar. Y nada, le paso la palabra a Dolors para seguir con este tema de alternativas o programas políticas. Gracias, yo quiero felicitar también a Ana porque me parece muy interesante y creo que también están surgiendo iniciativas que a lo mejor no son tan completas como esta y tan arraigadas en el territorio. Por ejemplo, conozco en Cataluña Coopolis, que lleva a Eva Mansilla y intenta también organizar de forma cooperativa estas cuestiones. Me ha recordado, no digo que sean iguales, pero me ha recordado. Y hay también iniciativas de reivindicación de derechos de trabajadoras del hogar que son interesantes también, desde Mujeres Unidas Entre Tierras o la Asociación de Mujeres Migrantes y Diversas, etc. Es decir, que hay movimiento. Pero yo más que hablar de alternativas, porque yo creo que esto lo hemos de construir entre todos, lo que sí os quiero contar es una iniciativa que empezamos y que no sé si llegará a buen puerto. Que es que estamos convencidas que en este momento, convencidas todo un grupo de personas, que en estos momentos y después con todo lo que ha caído en la pandemia, con todo lo que ha pasado en las residencias, no se hace algo importante y sustancial a nivel político, perdemos la conga. Es decir, es así. Lo perdemos. Entonces, yo estoy muy decepcionada con esto, porque sí es cierto que he percibido en el gobierno central de España una cierta sensibilidad hacia estas cuestiones, pero de momento no se materializa. De momento no se materializa. Hay más sensibilidad, pero de momento no se materializa. Y en estos momentos, por ejemplo, que en Cataluña sabréis que hay como un sainete de que no se acaba de constituir gobierno en la comunidad, he estado revisando los pactos que se han hecho hasta ahora y este tema no aparece. No aparece. Y lo digo con indignación. Porque, insisto, si después de todo lo que ha caído no aparece, entonces soy muy consciente que las cosas no se regalan y que si no hay demandas desde la sociedad no podremos hacer nada. Entonces, la iniciativa que intentamos llevar adelante es hacer una especie de red o de alianza, si queréis, entre personas académicas y personas del asociacionismo, de los cuidados. Y personas individuales es igual. Queremos hacer un fórum social en Barcelona. Seguramente lo tenemos programado para noviembre. A ver si lo conseguimos, porque estoy hablando. Para dar voz a las personas cuidadoras de todos los niveles, para también, digamos, exigir que salga de allí una demanda a los gobiernos de que se haga un plan de cuidados. Estoy hablando de Cataluña, no nos metemos hoy. Es decir, a ver si lo conseguimos además. Y estamos convencidas que esta alianza puede ser fructífera. Es decir, y que esta red que intentamos montar no ha de ir, digamos, en detrimento de las redes que ya existen, porque hay muchas precisamente, sino conformar, por decirlo así, un paraguas más potente que de alguna manera pueda tener interlocución con los gobiernos para exigir demandas que, y por tanto, tendremos que llegar a consensos. A consensos en este foro que a lo mejor es difícil. Y a lo mejor no estoy idealizando nada, pero al mismo tiempo, ¿qué mínimos consensos podemos tener para exigir desde la sociedad que se haga algo? Porque yo ya estoy harta de que con tanta pandemia no se haga nada. Desde este punto de vista que estamos hablando. Y por tanto, me indigna especialmente la situación en Cataluña en estos momentos que ya no os voy a decir si estoy a favor de unos o de otros o de todo lo contrario. Pero que quien pueda hacer gobierno, que lo haga. Y por tanto, que asuman las responsabilidades que les toca. Y que no es suficiente con decir hemos vacunado antes a las personas mayores. No. Hay que ir más allá. Porque esto tal vez es aquello de cómo esta cultura cristiana aquí, pues, predomina, se crea o no en Dios, ¿no? Pues ya pagamos el pecado. No les hicimos caso y ahora pagamos el pecado. Lo que se ha de hacer es que todas estas demandas que aquí han salido, ¿no? Algunas, se tomen. Y por tanto, yo creo que también toda esta cuestión tiene un contenido social y político importante. Y cuando decimos los cuidados han de estar en el centro, es porque también estamos convencidas de ello. Porque finalmente cuidar es atender a las necesidades de otras personas. Y esto rompe con el individualismo exacerbado de nuestra sociedad. Rompe con el utilitarismo que ha de tener todo. Y por tanto, pensemos por una vez en la necesidad de esto. De pensar no solo en nosotros, sino en las necesidades de los demás. Y esto como valor es revolucionario. Cuidar es la nueva revolución. Si conseguimos, que se ponga en el centro. Ya está. Muchísimas gracias, Dolores. Hay algunas personas que... Hay un par de personas que estaban esperando para preguntar. Hay una persona que hace un ratito ha puesto algo para ti en el chat. Y también está por ahí Ana, que había levantado la mano hace ya bastante rato. Le voy a dar paso y luego leo algunas de las que están por el chat. Gracias. Ahora, perdonad, es que no conseguí activar el micro. Buenas tardes. Sí, mira, yo sobre todo he levantado la mano cuando Blanca ha hecho un comentario que me ha parecido, vamos, totalmente de acuerdo. Y ahora Dolores ha vuelto a insistir en él. Blanca ha habido un momento que ha dicho, es que desde el gobierno no se está haciendo nada para mejorar esto. Bueno, yo os pongo un poco en situación y qué es lo que ha despertado en mí el decir. Tengo que hablar porque si no, reviento. Yo vengo del mundo de la discapacidad, ¿vale? Tengo, voy en silla de ruedas, tengo movilidad reducida. Además, tengo una patología donde es muy habitual tener varios casos en la familia. Con lo cual, estamos hablando de familias con varios miembros afectados, enfermedades que empiezan en la infancia. ¿Por qué el gobierno o quien sea nunca ha prestado atención a estas cosas? Porque ese trabajo siempre sale adelante. Porque en mi asociación casi todas las madres han tenido que dejar de trabajar para cuidarnos. Y este trabajo es invisible porque siempre sale adelante. Cuando llegue un momento en que deje de salir adelante, entonces a lo mejor alguien hará algo. Pero mientras siempre haya alguien que lo saque adelante, seguirá siendo invisible. Por eso, un foro como este me parece fundamental para que se visibilice y se sepa lo que hay detrás. Por otro lado, el caso, por ejemplo, de Blanca ha comentado que, bueno, durante la pandemia, por ejemplo, ella pudo quedarse en su casa porque la persona a la que atiende, su marido, podía quedarse con ella. Bueno, pues, por ejemplo, esa persona es afortunada porque tiene un marido que la puede cuidar. Yo, en mi asociación, conozco muchísimos matrimonios jóvenes donde los dos son grandes dependientes. Los dos van en silla de ruedas y viven de manera independiente en su casa gracias al personal que tienen contratado a lo largo del día. Entonces, en pandemia, estas personas tuvieron un problema gravísimo porque justo en el momento inicial de la pandemia no se determinó qué eran servicios esenciales y qué no eran servicios esenciales. Y estas personas no se podían levantar de la cama si no va nadie a sacarles de la cama. No sé si somos conscientes de esto. Desde los servicios públicos, el Ayuntamiento de Madrid, concretamente, que es donde resido, paralizó el servicio de ayuda a domicilio en plena pandemia. Una cosa que me parece gravísima porque justamente lo que hay que hacer es reforzarlo, no paralizarlo. Con lo cual, estas personas se quedaron vendidas, literalmente. Vendidas a que les pudieran ayudar sus familiares, que en la mayoría de los casos estamos hablando de padres de 70 y 80 años que no están en condiciones de movilizar a una persona en silla de ruedas y sacarle de la cama. O sea, esto me parece fundamental. Y luego, por otro lado, comentar otro caso cercano, porque lo conozco, sobre lo que comentaba Blanca del tema de la jubilación. El problema que tiene el régimen de empleadas de hogar es que, bueno, se hizo hace unos años un intento de integrarle en el régimen general, pero vamos, un intento por llamarle algo, porque no tienen los mismos derechos que un trabajador normal y corriente. Es que es lamentable que una persona, después de 42 años trabajando en el régimen de empleada de hogar, con sus papeles en regla, con su contrato en regla y todo de todo, le haya quedado de jubilación 600 euros. Con todo en regla. No quiero ni pensar, como comentaba Blanca, no, solo tengo contrato de cuatro horas, porque si no, vamos, no quiero ni pensarlo. Entonces, nada, simplemente quería comentar estas cosas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, por visibilizar esto. Mira, había por ahí una pregunta de hace ya ratito en el chat, que decía, hola, quisiera preguntar a Dolor si se percibe una tendencia por parte de la política a tirar de la refamilización forzada por la pandemia para impulsar recortes en servicios como los centros de día, residencias, etc. No sé las intenciones. Yo lo que digo es que no hay reacción de momento. Y además fue muy claro. Es decir, yo creo que el testimonio de Ana es muy interesante e importante también. Es decir, se suspendieron, en algunos ayuntamientos se suspendió el servicio de atención domiciliaria con lo que ello supone. Y Ana lo ha explicado muy bien. En algunos casos, por ejemplo, Ayuntamiento de Barcelona, ¿qué se hizo? Se preservó para aquellas personas que vivían solas o estaban en situación de mayor vulnerabilidad. Pero donde había familia, aquí contesto la pregunta, donde había familia, ya hay la familia. Ana, tienes mucha razón de que si alguien lo hace y este alguien existe, y esto en las familias lo asumen las mujeres, pues es así. Entonces, esto yo veo que también no hay una movilización social en torno a este tema. No lo hay. Es decir, no congrega gente a manifestaciones. Las mareas, que han sido tan importantes en sanidad, en educación, en este tipo de situaciones, no las congrega. Y por tanto, bueno, es muy difícil. Por esto queremos hacer esta cosa que os comentaba antes, ¿no? De establecer estos lazos y complicidad entre el mundo académico y el mundo asociativo, sobre todo, ¿no? Para intentar desde ahí hacer algo, ¿no? La refamiliarización es una tendencia que se puede dar. Yo no la descarto. Porque, bueno, antes nos han hablado el representante del Ayuntamiento de Madrid, y lo oímos por la radio y estas cosas, o por la tele, de que va a incrementarse el Producto Interior Bruto. ¿Y qué? Los trabajadores y trabajadoras que han perdido el empleo, la crisis económica brutal que habrá en este país, ¿fortalecerá los servicios públicos? ¿Dónde va a ir el dinero? ¿Lo fortalecerá? Es que va a haber una crisis económica brutal. A mí que no me hablen en términos de PIB, ¿no? De Producto Interior Bruto. Que nos hablen qué pasa, ¿no? En la vida de las personas que, bueno, que tenemos trabajadores pobres, que tenemos mucha gente que ha perdido el empleo, que hay una situación social brutal, que se ha contenido, ¿no? Con los ERTE y estas cosas se ha contenido, pero va a haber un momento que va a explotar. Y esto se lo está, de alguna manera, se lo aprovecha muy bien la derecha, muchísimo, ¿no? Porque genera muchas inseguridades, entonces, bueno, es fácil hacer promesas ante, digamos, situaciones de miedo, de penuria y ya está. Es decir, no soy muy optimista por esto. De alguna manera, pienso que hemos de hacer algo. Y no sé si lo que hemos emprendido va a servir para nada, pero al menos hacer alguna cosa. Sí, ¿hay preguntas o aportaciones, reflexiones, experiencias que queráis compartir? Bueno, ya queda poquito. Sí, simplemente en relación, por continuar lo que Dolor muy bien estaba exponiendo, que yo también tengo esa sensación, voy a decir derrotista. No es derrotista, porque derrotadas ya estamos, o sea, que solo nos queda ir para arriba. Pero yo creo que, volviendo al origen de esta sesión, la exposición que ha hecho Astrid, para mí, bajo mi punto de vista, y el modelo de economía feminista que lleva mucho tiempo trabajando, trabajando, pues, bueno, un modelo de sociedad que creo que debería de servirnos de base para construir. Estamos hablando de los derechos de las personas trabajadoras, estamos hablando de los cuidados, pero es mucho más, ¿no? O sea, yo siempre me gusta hablar de que entiende la gente por cuidados. Es que para mí cuidar la naturaleza, cuidar a las personas, cuidarnos y ser cuidadas es un derecho y tiene que ser el centro, ¿no? Entonces, creo que aunque tengamos que empezar a construir desde ahora, porque nos da la sensación de que no tenemos nada, tenemos mucho construido, lo que no tenemos es política, no tenemos nuestra política, la política que sea capaz de hacer esto, porque en este país lleva muchos años construyendo lo contrario, ¿no? O sea, es una realidad, no hemos sido capaces de la ciudadanía de formar una contracultura de esto que estamos viviendo. Bueno, pues, seguiremos insistiendo, ¿no? Es lo único que a mí me motiva para seguir trabajando en estos ámbitos. Y gracias, muchas gracias a Dolors por todo lo que nos ha expuesto, que es muy interesante. Gracias a ti también y a todos los que participan. Es decir, insisto en una cosa que tú has dicho, que cuidar es un derecho y yo añado, no es un capricho, además. Porque aquello de que sin cuidado no hay vida es así, es así de cierto. Y es tan obvio que esto lo hace invisible, es que es realmente contradictorio, ¿no? Pues sí, pues efectivamente los cuidados deberían estar siempre en el centro, ¿no? Ha estado súper interesante todo lo que habéis dicho. Yo creo que hay que ser optimistas también, ¿no? Que antes, por lo menos los cuidados ahora están en la agenda, sí que se habla de ello, efectivamente hay que exigir, ¿no? Que se tomen decisiones políticas y que se avance con presupuesto y demás. Pero bueno, yo sí que creo que hay que ser optimistas, ¿no? Que hace unos años de esto ni se hablaba y ahora hay como muchas más cosas, hay materiales, bueno, hay terminologías, empieza, hay mucha documentación. Hay mucha gente estudiando en las universidades, mucha gente de a pie que está hablando de todos estos temas. Muchas asociaciones muy interesantes como las tres calles que hemos estado viendo aquí. Entonces yo creo que sí que hay que ser muy optimistas con lo que está pasando, ¿no? Y nada, y bueno, lo que sí que quería antes de cerrar, os quería compartir una, hablando un poco de los recursos, ¿no? Que tenemos disponibles, os quería comentar, pues nos pasaremos también por el, bueno, es la que os hemos pasado por el chat. Como vamos ya un poco tarde y lo interesante ha sido, ¿no? Justamente todo este debate, todo esto que os voy a mencionar ahora, esta web que os voy a enseñar ahora está online, así que se puede acceder ella cuando queráis y bueno, pues simplemente mostraros algunas de las cosillas que hay disponibles. Ahí hay materiales, hay artículos, ahí están las historias de vida que os han mencionado. Hay algunas infografías que algunas de ellas se las ha utilizado Astrid en la presentación. Y hay también una aplicación que es la encuesta de usos del tiempo, que creo que puede ser interesante también para aquellas que no lo habéis hecho. Porque justamente pone sobre la mesa este tema de los cuidados, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos? ¿Y quién dedica el tiempo a los cuidados de nosotros? Hoy en día, y sigue haciendo con nuestro entorno, lo que vemos es justamente eso, ¿no? Que el tiempo que dedicamos al cuidado, las mujeres, pues sigue siendo muy superior al empleado por los hombres, ¿no? Entonces, bueno, solo quería compartiros esta pequeña web y si os parece, bueno, pues cerramos un poco la jornada, que para mí ha sido súper interesante. No sé los demás cómo la veis. Y nada, agradeceros a todos y a todas las que habéis estado presentes, participando activamente y escuchando. Y quería compartiros ya, antes de que cerráis, una pequeña encuesta que cuesta con dos preguntillas, por tener un poco vuestra opinión, ¿vale? Así que, pues eso, que muchas, muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, desde parte de Economistas Ríandesa. Y nada, que estamos en contacto y hasta la siguiente jornada o hasta los que toque. Muy bien, muchas gracias a vosotras. Gracias a todas. Gracias por organizarlo. Gracias. 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 Gracias.